Y bueno esto, aquí Nelson. Lo siento por no subir el video, pero es que no se han dado nada de apoyo a los otros videos. Esto se va a llamar Piggy Momentos Divertidos 2. Voy a hablar un poco sobre lo que está pasando con mi canal, les explicaré un poco de cosas. Y bueno, a ver chicos, tienen que entender que este canal no es todo de Piggy Momentos Divertidos, no es siempre. Yo principalmente juego de todo, Among Us, pa pa pa. Y no están dando nada de apoyo, es más el otro video, el último video que subí, son una visualización que eso fue en mi cuenta de Nintendo. O sea, muy triste es esto. Y bueno, haré Piggy Momentos Divertidos 2, estoy jugando por segunda vez. No sé si va a resultar. Ok, que ron, que ron, pero le tocó ser Piggy. No, bien. Ok, acá. So, this is where they took, Sissy. Have you been here before? No. No, I don't recognize this place at all. Either way, we can do this. Ok, vamos. Let's see in the scene. Ah, no, espera, es por aquí No, entonces aquí No, entonces, ¿dónde? Se llevaron, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Ahora sí Corta Ok, por ahora no tengo cero Ok ¿Vas a poner bienes con nosotros? Ok Pero ten cuidado Ay, ay, ay Ok Ok, investigar Me llamaba Nelly Me investigan en el son Ok ¿Qué hace por tu cara? Ok No, ya morí, ya morí, ya morí, ya morí Ya morí, ya morí Ya morí, ya morí Ya morí, ya morí Deja de perseguirme Mataron a alguien Pongan F para rendir homenaje Tu, 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 tu Se puso a su lugar de nuevo A ver, primero me ve la pig Ahora, ahora esto Esto es mal Ya morí Es que era obvio que no haría Me voy a otra server Voy a otra server Otra server Así de simple Me voy a otra server A ver, ¿hay algo? No, entonces Ok 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 Estoy grabando esto en la noche O sea Extra 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 No sé Ok Aquí, 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 aquí Adiós Están todos corriendo del tigre Ya como adiós Ok No vas a ganar ni de broma Eso sí, no sé Estoy segurísimo Adiós Voy a grabar No, no sé cuántas partidas Go on the chorus I got all this Adiós Ya morí, ya morí, ya morí Aquí está la arma Aquí está Ok, aquí tiene que estar Pasar Adiós 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 Ok, así, 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 así No tengo ni compañera, toma, 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 toma esa, toma, toma, ok, como vas, creo que Y creo que voy a mal, ok, te trajo un regalo, o sea, me están persiguiendo diez mil, y, adiós, oye, ok, solo estoy escapando de ella, no estoy haciendo nada, esperan mientras yo tengo un arma y ya está, adiós, Una batería, una batería, ok, ok, vamos, vamos, a comer, si, esto está planadísimo, la Yuli es la que me trajo esto, diva la Yuli, Mataron a alguien, pongan F para rendir homenaje, ok, Son como minerosquillas, ¿verdad? Ajá Corre, 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 no, no, menos mal que termina el juego, tomen eso, Piggy, al último momento, Y la historia, y la historia, si, es simple de que en el anterior capítulo, atraparon a Sisi, papá, papá, tenemos que ir por ella, al final dice de que le, le dio un mordisco a un infectado, creo que se va a infectar, y eso es todo. Entonces, tenemos que ir por ella, ¿verdad? Ajá Así, espera, ya sé lo que va a ocurrir. ¿Qué cosa? Habrá, no, habrá el funeral de Sisi, como el de Bonnie, ¿recuerdas? Como el del año pasado ¿Recuerdas del video de Jai-san? Ah, no recuerdo De que en un lugar había La tumba de Sisi A esto se refería Ah, lo refería ¿Está rico? Ok Es que Pony nunca pudo decir lo que sintió Ok Jugador ¿A quién le toca? A Twilight A Twilight 0428 ¿Traidor? ¿Es no es Traidor? No es Pig ¿Dónde está el botón de Skip? ¿Botón de Skip? ¿Dónde está el botón de Skip? We need to escape Please don't kill me Creo que eso va a ser un sueño Que no te maten Creo que va a ser un sueño Gracias Adiós chicos Yo me voy con mis tijeros Adiós Me voy así de tranquilo y se rueste como What? Calle B verde Ok Pudimos entrar No me saludos porque ya no se puede Siento más pequeño Así que Ok Déjanos los comentarios si quieren saludos No importa Ok Aquí hay Donnie Oye ¿Dónde va Pony? Pony Pero definitivamente es un lugar de seguro Pero nos quieren atacar porque Porque sí Porque vamos afuera Ok Tengo una bomba de humo y sé exactamente dónde va Voy yo abajo Hola Ok 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 Esta va a ser la última partida Si chicos Si Si lo hacemos Pues bien Si no lo hacemos Pues ok Que nunca nos vamos a pasar Toma De esto La anillada Y dirás ¿Para qué sirve este La anillada? ¿Para qué sirve por eso? Ay por cierto No conocía nunca más Yo me llamo Tranquil ¿Y tú presentas de Ned? No lo sé Ok Como que Tú ya dijiste tu nombre en el año pasado Eso Eso no está Pero eso lo dice en el canal O sea No era necesario Ok Esto no Pensaba que este era un lugar seguro Hay alguien infectado Obvio Adiós Ok No me atraparon Este era una bruja Me dieron unas Fenores ¿Para? Para pone Adiós Me voy en tu Me fui en su cara Ok Ok Abrí la puerta Estoy Estoy escapando De esta bruja Literalmente Es una bruja Guapo Aquí hay una guía De púlpura Y me mataron Genial Pongan F En el chat Una dona Para un día de homenaje Ajá Y bueno Si les gustó El video Que quieren más de esto No olviden darle like Suscribirse Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Una dona Para un día Un homenaje Ok